que se tenga que basar en aportes para sostener programas y planes sociales. Creemos en una Argentina que los aportes tienen que ir al desarrollo, a las rutas, a la energía, a la infraestructura de conectividad vial que nos permita desarrollarnos y generar fuentes de trabajo. ¿Qué aspectos entiende usted que realmente eran demandas del sector productivo de acuerdo a lo que dijo hace instantes en conferencia de prensa? Miren, algunas cuestiones que tienen que ver con lo laboral. Digo, el sector productivo nos lo planteó en reiteradas oportunidades poder tener una reforma laboral que les permitan tener una mayor agilidad a las pymes de la provincia de Santa Fe. A veces tener que despedir a una persona les lleva un montón de tiempo y eso les termina llevando esa carga económica, les termina llevando puesta a la propia industria o a la propia empresa. Con lo cual fueron demandas muy claras. Que no se pueda bloquear una empresa para no permitirle que pueda trabajar, que se haga un bloqueo gremial como sucedió con Sancor por, creo, 65 días o 55 días. La verdad no es una medida que esté equivocada por parte del gobierno nacional. Después tenemos miradas diferentes nosotros, en cuáles. Nosotros apostamos a que las empresas nuestras sean eficientes y vamos a trabajar para eso y vamos a poner todos los niveles de control para que las empresas que tienen la provincia de Santa Fe sean eficientes y brinden un buen servicio. Pero entendemos que esto no puede ir ni en una ley ómnibus ni en un DNU. Tienen que ir a leyes autónomas en donde los legisladores nacionales, en función de la representación parlamentaria, pero fundamentalmente de la división de poderes, tienen que legislar y establecer las normas. ¿Te molesta más como radical que como gobernador que no se respete estas instancias? No, no, me molesta como gobernador. Miren, yo voy a defender con uñas y duyentes a la producción de la provincia de Santa Fe porque estoy convencido, yo estoy convencido, digo, que en un momento difícil como el que estamos viviendo, el gobierno tiene que acompañar a los sectores más vulnerables. En Santa Fe, como lo dije, nos faltó comida para el 24, no va a faltar comida porque nosotros vamos a sacar de donde tengamos que sacar para que a nadie le falte un plato de comida en nuestra provincia, una provincia rica, una provincia que produce alimentos. Ahora bien, la defensa de Santa Fe tiene que ser una defensa incórumbe más allá de lo que piensa mi partido. Y yo hoy soy gobernador de la provincia de Santa Fe, presidente de la Unión Cívica Radical, y voy a defender a la producción santafesina, y voy a defender el empleo en la provincia de Santa Fe, y voy a defender cada vez que se intenten meter con nosotros. La verdad que estamos un poco cansados. Santa Fe siempre termina aportando un sistema nacional que los recursos que pone la provincia de Santa Fe se terminen volcando en subsidios y en punteros en el conurbano bonaerense. Bueno, esperamos que eso se termine, pero ese fin de un ciclo va a traer, lamentablemente, un golpe muy importante para la República Argentina. No queremos ser el pato de la boda de eso. Por eso digo, las reformas liberales tienen que venir con baja de impuestos a las retenciones. Los trabajadores... Los trabajadores...